Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Norma. Ha pasado una semanita ya. Sí, ¿viste? Seguimos. Y tú sigues escribiendo. Yo sigo escribiendo, sí. Y hoy te invito a mi rincón. Este es mi rincón de lectura. Qué agradable. De lectura, la escritura no se... La escritura es sobre aquella mesa que no se ve, donde tengo la máquina y la compu y ahí escribo. Pero, sí, este es mi salón de estar. Aquí estoy conmigo misma la mayor parte del tiempo. Bueno, pero conmigo misma es un poco relativo, ¿no? Bueno, sí, conmigo con la escritura. ¿Eh? Tratando de hacer un poco de viaje, me parece, ¿no? Porque este cuento de hoy se llama Cuando los caminos conducen a Roma. Ajá. Y entonces dice así. No fue necesario que la naturaleza pactase con la belleza formas entendibles para una estética. A veces las imágenes fugaban y los contornos eran alcanzados por palabras que volvían a modelar las formas siempre imprevistas, siempre a punto de cambiar con el torbellino de ideas que las empujaban a los precipicios del sentido y todo cobraba otra vida que iba más allá de cualquier metamorfosis responsable de atestiguar que venían del pasado. Así, con estos pensamientos, iba recorriendo mis pies en margen de espuma de las olas y mi cabeza pendía como una fruta madura inclinada hacia la tierra, como si en ella se encontrasen las miradas de todos los caminantes, buscando excavar profundidades imposibles de existir, mientras en la superficie el agua modelaba en la arena ondas como escrituras innecesarias que hasta ahora nadie se había detenido a descifrar. La barca descansaba esperando que un nuevo amanecer le diese algún destino de intercambio y pudiese cambiar peces por dinero porque era necesario pagar la leña que ardería en las chimeneas de las casas en invierno. Y esta anticipación era la inteligencia del pueblo que se había congregado junto a ese río que se abría como un mar, una intención de grandeza que había penetrado en todas las miradas de los acostumbrados a temer la furia de los vientos. A fuerza de pisadas que llevaban todas hacia el río, se habían trazado naturalmente los senderos que con el tiempo fueron ensanchados y se abrieron calles apisonadas con conchillas y a sus costados comenzaron a construirse las casas, algunas cabañas de madera donde guardar las redes y luego las viviendas que variaban de acuerdo a estéticas diferentes y reproducían tímidamente las casas habitadas en otros pueblos, en otros países de los que habían emigrado. Todos éramos diferentes y un empeño era mostrarlo a través de una arquitectura de autor que se iba alineando y que precisaba de un nombre colgado en la entrada de la casa, a veces en metal, otras grabadas en troncos de madera, pero que era el invento necesario para que ellas perdurasen en el tiempo, más allá de la vida de sus fundadores. Y así se ejercitaba también esa lectura cotidiana para no olvidar cómo se escribían las cosas de la vida y cómo el nombre se apropiaba de lo propio y ya no era la casa del médico o del artista refugiado, sino la tranquerita, azul azul, el faro, los gallegos, la lomita. Y nombres y nombres se sucedían en esa forma de bautismo pueblerino que bendecía y le daba existencia lo que había sido también el arte de dominar el espacio, ese pequeño espacio destinado a ser el amparo de alguna ilusión posible de llevar a cabo. A la vez, todo cambiaba rápidamente y veíamos cómo la geografía quedaba congelada sólo en algunos puntos de cemento, porque en la costa el río iba comiendo superficies y recortaba con diversa forma en las orillas donde la flora volvía con la insistencia de las estaciones a colocar las matas de las calas o de los gladiolos silvestres o de los rosales trepando por los ceigos mientras algunos sauces de la orilla quedaban como en el aire dejando al descubierto sus raíces porque el río había desplazado la tierra y no había manera de pararlo. Cuando creció la población hubo que organizarse en algún tipo de gobierno que ejerciese su autoridad para poder construir un muelle para los pescadores cosa que se había resuelto sencillamente porque la mayoría de los pobladores vivían de la pesca y porque era la única inversión que no requería nuevas inversiones ya que el mar alimentaba, criaba y trasladaba todas las especies que aparecían en determinados meses del año tabla que todo el mundo conocía y esperaba con un entusiasmo para nada deportivo sino más bien necesario. Al salir del muelle comenzaba un camino que terminaba en lo que el día de mañana sería la plaza principal del pueblo que ahora solo era un espacio baldío con escasos y primitivos juegos para niños al que había que bordear para llegar a la única construcción que aparentaba una arquitectura cubista muy moderna pintada de un azul iluminado por el sol que convivía con el rojo ladrillo sobre el que colgaban las diversas formas forjadas en hierro donde el escultor del pueblo se había refugiado buscando tranquilidad para alojar allí ese romance que mantenía con el que había sido su alumno en la escuela de bellas artes de la ciudad más cercana y más importante. El silencio que rodeaba la casa azul hacía pensar que nadie la habitaba pero la buena salud de las plantas que diseñaban un jardín daba cuenta de lo contrario. Todo en ese ámbito era un clima donde se mezclaban la paz y la zozobra y que me atraía demasiado por la curiosidad y la intención de develar alguna presencia que pusiese con su sola visión un límite a mi frondosa imaginación que derivaba sin rumbo en historias de amoríos prohibidos e inaceptables aunque en realidad todos habían aceptado esa convivencia entre el escultor y su modelo. Yo solía merodear por allí porque me interesaba también unas especies de plantas desconocidas que florecían todas al mismo tiempo y que pintaban un paisaje transitorio donde los colores se sucedían alternativamente dando la impresión que era y que no era el mismo lugar al mismo tiempo. Un día los vi juntos. Parecían también una composición modelada con la precisión de un buril tallando mármoles distintos. El escultor un hombre un poco ancho con anteojos y de mediana estatura conformaba su conjunto con un joven delgado y alto que parecía arrancado de un museo ya que su piel tenía el brillo del mármol trabajado quizá durante siglos y que me hacía recordar imágenes de los libros de historia del arte que tanto frecuentaba en mis años de estudiante. Los vi así como un conjunto como un bodegón preparado para ser pintado es decir los vi inseparables o mejor como la barricada donde se desmoronaban todos mis intentos de seducción para separarlos y solo quedaba como solución amar el conjunto de esa manera como ellos mismos se ofrecían para ser mirados. En la imprecisión de mis pasos estaba jugando sin saberlo la decisión de saludarlos y para alentarlos levanté la mano en la que blandía mi cuaderno de notas que siempre me acompañaba porque como decía Desnos uno nunca sabe. Un cambio de palabras escueto como de presentación dieron motivo para iniciar una conversación sobre el azul de la casa y sus combinaciones artísticas en medio de un paisaje tan verde y tan calmo y roto el hielo del desconocimiento volvíamos a encontrarnos todas las tardes casi a la misma hora que era la hora de mi paseo y también la hora donde ellos cambiaban la postura de los cuerpos que relajados acompañaban la lentitud de la marcha. Por ese entonces estaba influida por la física cuántica la que leía con nacividad y amaba también a esos delirantes que se aventuraban más que yo en territorios tan particulares tan acotados pero a la vez tan inmensos que querían explicar el mundo a su manera y que tal vez eran la expresión de lo que me pasaba con las cosas inexplicables pero había retenido de ellos algo que le pasaba a las partículas elementales y al poder de la mirada del investigador me había impresionado sobremanera esa frase que decía que la mirada del investigador hace cambiar la posición de las partículas elementales sí sólo la mirada hacía cambiar sus posiciones y generaba un nuevo mapa de relaciones me animé y comencé a mirarlos de maneras diferentes para enterarme de cuál era la forma de mirarlo que los haría cambiar de posición tal vez cumplía de esa manera con el esfuerzo titánico de volver posible lo imposible y ser la autora de una separación y de una nueva geografía primero los miré con el placer estético que se genera al mirar una obra de arte después los miré con amor después los miré de reojo después los espié después los miré compasivamente y al final me compré un par de gafas de sol enormes con vidrios oscuros para que no se me viesen los ojos y la incógnita fuese la rectora de esa diagonal por la que los sostenía unidos en un mismo foco para operar sobre ellos ese corte quirúrgico que convenía a mis intenciones todo fue inútil fracasé estaban tan unidos que tendría que pensar otra estrategia ya que estos de elementales no tenían nada y entonces se me apareció otra teoría la teoría de los eslabones débiles que de alguna manera coincidía con el fenómeno de membrana que tanto había estudiado en mis años de investigaciones biológicas y donde había comprendido que los poros son más importantes que la línea de continuidad de la membrana y que esta teoría del agujero había sido explotada por otras ciencias hasta las conjeturales y que por lo tanto convendría ponerme en práctica tenía que generar el agujero que nunca pude generar porque no se trataba de generar ninguna existencia sino que era descubrir cuál era la inexistencia a la que debía sumarme para lograr algún efecto esto me trajo algún dolor de cabeza y hasta llegué a pensar que era como pensar en escupirme era mandarme al vacío de la inexistencia para poder existir pero que esto tampoco me garantizaba que la operación tuviese éxito y yo hubiese tenido que vivir aunque sea por un instante en esa precipitación o en ese precipicio del que a veces tenía registro cuando me invadían las polémicas entre dos opuestos como el bien y el mal el cielo y el infierno y no encontraba ninguna solución en ese laberinto donde equivocaba mi salida los encuentros se subdecedían cada vez con más frecuencia nos esperábamos o no nos buscábamos pero nos encontrábamos en largas conversaciones que nos iban ligando estrechamente y el pensamiento surgía a su través libre desprejuiciado y el respeto el respeto se instaló de a poco y después del respeto nos amamos como cada uno éramos en esas conversaciones tres diferencias jugadas en el ir y venir de las palabras nos unían las palabras los cuerpos adquirieron la perfección del mármol y su inmutabilidad fue la superficie raza donde nos despabilábamos y nos sacudíamos de todos los prejuicios traídos de la vida pasada y ahí en pleno campo la noche amparaba con su cielo tachonado de estrellas el límite superior que no era más que el límite necesario que nos sostenía con los pies sobre la tierra no fue necesario poner en palabra lo que nos pasaba los cuerpos fueron adquiriendo esa despreocupación por estar mal o bien ubicados en el espacio en el que comenzó a deformarse y formarse continuamente y no hubo arquitectura sostenible porque aprendieron a vivir como danzando o cantando o escribiendo y recrearon formas que a veces venían de ámbitos no pensados de antemano sino que se instalaban así porque sí entre nosotros me tranquilicé más allá del asesinato programado de la exclusión del tercero me vinieron a la cabeza los pensamientos que en alguna época consideré como revolucionarios cuando anunciaba la teoría del cuarto hombre y mis amigas pensaban que era de verdad que el cuarto hombre era el cuarto amante que mantenía casi en las sombras para no ser acusada de un exceso sexual mal visto por los demás y por mí misma porque yo también temía que se me confundan las formas y el placer se transformase en una sanción moral dejé de ser la invitada todo transcurría en un tiempo otro más allá de los cálculos ni dos ni tres ni cuatro no dejábamos grabado en ningún árbol nuestras iniciales dentro de un corazón más bien todo quedó en la piedra el que tenía el guril acomodaba el abrazo de nuestros cuerpos de tal manera que éramos su forma la que adquiría el mármol el latido dejó paso al silencio una pausa de frío me invadió y vi el calor de los cuerpos cuando se evaporaba dejé de estar en mí y me encontré en dos lugares diferentes en los brazos del joven que me miraba a los ojos mientras me besaba y en el guril del artista que sin mi consentimiento recreaba mis formas me ponía en sus manos me amaba tanto que también fui de él y él me dio su materia un hierro doblándose en la fragua y un golpe de guril muy bien bueno felicitaciones bueno una insistencia en el paisaje dice ¿no? como el paisaje de lo natural ¿no? de la vegetación del río y ese encuentro con esos dos que se amaban ¿no? y la inclusión del tercero ahí para que también fuese un conjunto ¿no? una escultura ¿no? un golpe de guril que me dio la entrada en ese espacio donde no estaba pero esta construcción de una ciudad ¿no? de una ciudad como de un pueblo al lado de Buenos Aires podríamos imaginar sí ¿no? donde se fue construyendo ahí hablás de la construcción que poco a poco fue haciendo como un pueblo de pescadores un pueblo de pescadores ¿no? donde cada inmigrante o cada recién llegado traía toda su historia y su cultura entonces que era necesario poner en las puertas esos carteles que anunciaban azul a azul la tranquerita la lomita la casita de rosa y era como dejar la impronta grabada ¿no? una pequeña arquitectura con nombre y apellido también ¿no? como también el arte jugado ahí en esas pequeñas construcciones de casa ¿no? donde la firma era el cartelito que colgaba en la entrada y que le daba nombre y apellido ¿no? hasta llegar al encuentro con el el artista el artista que vivía ahí con su amor que era su modelo ¿no? donde él tallaba la piedra y el hierro y le hacía su la historia ¿no? de su arte ahí entonces también ¿no? un pasaje a una cosa un arte primitivo digamos de los inmigrantes que querían dejar en su obra su nombre y su apellido a otra historia del arte que venía con estos artistas que estaban en Cuba ahí pero claro ¿cómo meterme entre ellos? y se me presentaban como un conjunto inseparable de nuevo ¿no? como el artista y su modelo entonces ¿cómo cómo meterse ¿no? entre ellos dos bueno la manera de meterme fue posar con ellos y dejarme modelar por el el artista ¿no? porque al final terminó siendo una obra de arte golpes de hierro forjado y golpes de buril y ahí entré en la escena bueno la imaginación también está lindo ¿no? ese incluirse ¿no? que hablas de los celos hablas de los tres ahí cómo podías entrar en esa relación sí y que me tuve que sumar me tuve que sumar o era el escultor si porque decías ¿no? el espía o el espía o el que vas a separarlos y había como tres posiciones sí sí de la mirada ¿no? los miraba de reojo es decir con malintención con sorna o hacía otra cosa con la mirada o los espiaba ¿no? entonces también ahí ¿no? buscando la manera de estar entre ellas y la manera pero a mí me llama la atención no sé por qué pero ese que tienes muy pocas pinceladas sobre esos personajes ¿no? los haces entrar y tienen tres pinceladas y con eso ya es un personaje ¿no? como si fuese una pintura medio abstracta digo que hay no hay descripción del no bueno no 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 hay unos rasgos ¿no? porque dices que era un profesor de de universidad que viene con su amor sí lo describo un poco ¿no? ancho una persona un poco ancha que era el escultor y el otro que era el ojiliño y el belto que era el el este el modelo ¿no? era un amor entre ellos que se fueron ahí era la casa de el escultor la casa de trabajo del escultor ¿no? que se escaparon ahí para que nadie les molestara para que nadie para poder trabajar también ¿no? eso ¿no? eso ¿no? era más allá de la cosa prejuiciosa de un amor entre dos hombres era en realidad la relación entre un artista y su modelo porque termina así el cuento ¿no? termina ella incluyéndose en el conjunto ¿no? porque dice por ahí estaba armado como un bodegón puesto para la para ser pintado un conjunto un conjunto un conjunto ¿no? un conjunto pero bueno ya estaba ya ¿no? ese fue el pasaje para quedarse para quedarse con alguno o para ¿no? o para romper ese conjunto porque no había manera de entrar en ese amor tan fusionado de esos dos el artista y su modelo ¿cómo entrar? ¿eh? entre el artista y su modelo pero que es una relación especial eso del artista con su modelo porque aquí sí porque hay un amor ahí ¿no? ese ¿no? ese modelo es el que hace posible la obra de arte en este caso de un escultor ¿no? como una mala incluso que el artista se tiene que enamorar un poco del objeto para poder trabajar claro claro ¿no? claro como el médico con el paciente también ¿no? bueno no sé no sé yo no sé no me parece para poder transformar ¿no? ah crear una forma nueva ajá si no hay amor ¿viste? sí, sí en ese sentido no hay posibilidad de transformación ¿no? ajá bueno pero fue ella fue paciente ¿no? porque fue también que se encontraban perdidamente todos sabían que a las 6 de la tarde empezaba ¿no? el paseo en la tarde y se fueron a encontrar y se fueron encontrando y se fueron encontrando hasta que ella pudo con los dos ¿no? porque la historia termina de ella en brazos del modelo y el otro sincerándola acomodándole el brazo alrededor del cuerpo siendo su forma y ella se entregó también para ser la forma del escultor muy bien se entregó a los dos claro se entregó a los dos claro muy bien muy interesante muy interesante